Hola, muy buenas, bienvenidos un día más. Hoy quiero hablaros de un perfume que me compré la semana pasada. Lo compré en Amazon, que como soy cliente Prime, me salió muy bien de precio, con gastos de envío incluidos, rondó los 7 euros, 7 con algo. Os dejaré en la descripción del vídeo el enlace por si lo queréis comprar. Ya os digo, está muy bien de precio. El perfume es este, se llama Oipure in Silk de Jean Artest y la caja es espectacular. Para el precio que tiene me parece increíble. Es una caja súper bonita, con un diseño muy cuidado, muy elaborado para, ya os digo que son unos perfumes, los de Jean Artest, que son muy baratos y a mí es que este en concreto me encantó, me encantó. Mirar, mirar la botella es preciosa. Así como con puntilla, también os digo que por el precio que tiene, esto es plástico, esto es plástico. Pero que da igual, o sea, yo lo tengo en mi estantería, en el baño, junto con el resto de mis perfumes y es que destaca, porque es muy, muy bonito. Como pone la descripción, es el clon, o todo el mundo dice que es el clon, de In Nautic Poisson de Dior. Yo olí la verdadera, la de Dior, y puedo deciros que se parecen mucho, 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 mucho. Obviamente no son clavadas, porque si no por la diferencia de precio sería imposible, ¿no? Hacerlas iguales, pero se parecen un montón, que por este precio te merece la pena. O sea, probarla y la verdad que si os gustan los aromas dulces, es una pasada. Huele muy bien, pero no es un dulce empalagoso, no es un dulce, no tiene una estela que pase si digas, wow. Es suave, os digo las notas, ¿vale? Tanto esta como la de Dior, pertenecen a la familia olfativa ámbar, que me trabo. Esta, en las notas de salida, tiene almendras dulces, se nota muchísimo el olor a almendras dulces, muchísimo. O sea, es yo quizás lo que más huele. Lleva coco, angélica y regaliz. El regaliz sí que se nota un poco por ahí, y el coco, un poquito, pero no mucho, muy poco. Yo lo que más noto a este perfume es las almendras dulces. Si veis las notas olfativas de Dior, las almendras dulces no las lleva en las notas de salida, sino que las lleva en las notas de fondo, pero las lleva. Y el de Dior, en las notas de salida, lleva coco también, lleva ciruela y chabacán. Entonces, bueno, hay cosas que esta no lleva y lleva la de Dior y a la inversa. Pero ya os digo que se parecen un montón, que la mezcla que consiguieron se parece un montón. En las notas de corazón de esta lleva heliotropo, jazmín de la India, clavos, frangipán, flor de azar de naranjo, que ya sabéis que es algo que a mí me encanta que lleven las colonias, mimosa y rosa de Bulgaria. Quizás por eso me gusta tanto este perfume, porque puede que le huela ese toque a mimosa. Me recuerda muchísimo a mi pueblo cuando las mimosas están floreciendo y tiene ese toque, es muy dulce, muy bueno. Luego, sin embargo, la de Dior tiene palo de rosa, de Brasil, jazmín como esta, alcarabea, nardos, también lleva rosa y lirio de los valles. Entonces, pues lo mismo, lleva algunas notas que sí y otras que no. Y luego, esta en el fondo tiene vainilla, sándalo, azmicle y musgo de roble. Y la de Dior, en sus notas de fondo, también lleva vainilla, que la vainilla se nota, es un perfume donde la vainilla sí que cuando se queda, sí que un toque de vainilla te queda. Almendras, que como os decía, esta lo lleva en el fondo, también lleva sándalo y también lleva azmicle. Bien, entonces, pues lo que os digo, por el precio que tiene y comparado al precio que tiene el perfume de Dior, y es que el diseño, que es guapísimo, la caja, que yo la conservo porque me pareció una caja súper original, por el precio que tiene y el parecido, asombroso, porque se parece muchísimo a la de Dior, yo os la recomiendo mucho. O sea, si os gustan las colonias dulces, esta os va a encantar. Esta no tiene nada que ver con la de Mercadona de Maisol, que esa era un dulce que os dije que no era intenso, que no era empalagoso. Este sí es un polín más empalagosa, ¿vale? Sí es un dulce dulce. Lleva regaliz, lleva coco, lleva almendras dulces. Y como os digo, las almendras dulces se notan muchísimo. Es un perfume, vamos, para las apasionadas del dulce. De verdad que si os gusta el dulce, os va a encantar. Probarlo. Y ya me diréis, me podéis poner en comentarios si lo comprasteis y qué os ha parecido. Muchas gracias por ver mi vídeo. Si os ha gustado podéis dar al like, suscribiros a mi canal porque seguiré subiendo perfumes de clones, de perfumes famosos y también voy a subir un poquito de todo. Voy a subir recetas, voy a subir bromas, voy a subir maquillaje low cost, un poquito de todo, ¿vale? Así que, sin más, me despido. Un besito. Chao, chao.